Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dijo que están buscando aumentar la cantidad de mujeres policía porque estas persuaden mejor. Durante una visita a la Cámara de Diputados, el ministro conversó con los legisladores sobre los programas e iniciativas que están llevando a cabo en la entidad y tocó el tema de las mujeres dentro del cuerpo del orden. Dijo que el total de los miembros que tiene la Policía Nacional, un 20%, corresponde a mujeres pero que aspiran a aumentar el número a un 40%. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.